Hola amigos, soy Uner y estoy aquí para daros buenas noticias. Después de las masterclass que hemos estado dando en Barcelona y de recibir muchos mensajes de todos vosotros, puedo confirmaros para la gente de Madrid alrededor que gracias a Ibis, que aparte de estar dando su apoyo a festivales de electrónica, está dándonos apoyo también a artistas para este tipo de eventos, vamos a organizar una masterclass totalmente gratuita para vosotros en la capital, en uno de sus hoteles, y que esto será dentro de unos meses. Así que en cuanto tengamos más información de la fecha exacta y cuadremos todo, os mantendremos informados y espero veros a todos allí. Un beso a todos, chao.